¿Ha oído hablar del cuerpo de élite autonómico? Sí, sí, los cojones. ¿Mientes? Sí. Hay algo que lo define muy bien, que es como una comedia regional de aventuras. Sabemos que el humor regional funciona, pero queríamos ir un paso más y meter a estos personajes en un contexto que no habíamos visto hasta ahora. ¿No tenéis huevos a lo que pasa aquí? ¿No tenéis huevos? ¿Que no hay huevos? ¿Que no hay huevos? ¿Está loco? A ver si no hay huevos. ¡Gorostadín! Somos muy diferentes, pero hemos encajado perfectamente. Yo creo que de eso trata también el cuerpo de élite, ¿no? Bollero quiere aterrorizar a todo el país. ¿Y qué es lo único que nos une a todos? ¿Robar lápices en Ikea? No estamos haciendo burla. Estamos haciendo un poco de humor de esas situaciones que parece que nos diferencian, pero también nos unen. ¡Ah! Nuestra bandera, la caipiriña. ¡Y curriña! ¡Y curriña! ¡Y curriña, sí! Más allá de la risa, creo que también hay un retrato de lo que somos nosotros mismos, ¿no? De lo que es nuestro país y de lo que es el disparate en el que nos hemos convertido, o lo que siempre hemos sido en realidad. ¿Ustedes quiénes son?